La historia de los caballeros Los caballeros son 180 páginas Así que, ¿cómo concentro 180 páginas en aproximadamente 5 minutos? Nos hemos planteado y vamos a hacerle una pequeña significación de cómo sería el nombramiento de un caballero lo cual era algo realmente caro De hecho hay una frase que dice lo siguiente Todos los caballeros son nobles pero no todos los nobles son caballeros Para ello, lo primero que nos hace falta es un noble de altacuna Agrimiro, arriba Como podemos ver, si le he dicho antes de qué siglo es este Todo suspendido, siglo XIII Aquí de verdad Muy bien, ahora nos hace falta el voluntario para ser caballero Fran, no te escondas, sé que estás por ahí Fran, habrá pasado un entrenamiento de aproximadamente 5 años Se sabrán todas las leyes de la caballería La noche de antes estará velando sus armas en misa Cuando vaya a la iglesia para ser nombrado caballero En la iglesia no tiene que escuchar a los juglares Cantando música, ¿cómo decirlo? Música cochina Para decirlo sencillo Porque entonces su alma no estará pura Y desde ese momento entrará en la iglesia Se arrodillará Brazos en cruz Mirará al cielo Y se le tomará jubramiento Realmente ya se lo sabe Pero esto lo vamos a significar para que ustedes lo sepan ¿Juráis creer en todo lo que la iglesia enseñe Y observar todos sus mandamientos? ¿Juráis proteger a la iglesia? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis tener respeto por sus debilidades y defenderlas? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis amar al país en que naciste? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis no retroceder ante el enemigo? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis hacer a los infieles una guerra sin cuarteles? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis cumplir vuestros deberes feudales siempre que no contradigan la ley de Dios? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis no mentir y ser fiel a vuestra palabra? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis ser generoso? Sí, lo juro Con la gracia de Dios ¿Juráis mantener el bien frente a la injusticia y el mal? Sí, lo juro Con la gracia de Dios Muy bien Lo que acaba de hacer es un lúsculo Primero, se le da un beso en los labios Porque es el mayor símbolo de vista que se puede dar No se exagere En Francia se hace La gente más quiere Y a continuación Fran debería besar a todos los caballeros de la sala ¿Hay algún caballero en la sala? No, ¿verdad? Solo para lo que nos interesa Y recibe lo que se llama un pescozo Que es una bofetada Que será Que no tiene que devolver Y será la última que reciba Si alguien más se atreve a bofetearlo Es cuando empieza el conflicto A continuación Ramón Jus define lo siguiente Cada uno de la equipación del caballero Tiene un misticismo Y así vamos a empezar a leer Cada una de las prendas ¿Qué viste en el caballero? Calzas de hierro Se le dan al caballero Para que tenga seguro sus pies y sus piernas Para significar Que el caballero debe mantener seguros Los caminos con el hierro Esto es Con espada y con lanza Con maza Y con las demás armas Básicamente las calzas de hierro Son las mismas ¿Que llevo yo? Sí, lo sé Llevo los mismos calzones Lo siento Pero esto de las medias No lo inventaron las mujeres Es cosa de hombres Luego nos lo quitaron Y como pueden ver Para vestir un caballero Hace falta gente Curiosidades ¿Por qué no es brillante La cota de malla? Porque la cota de malla Una de las cosas Que la gente olvida Es que se pagonaba Es decir Se aceitaba de negro Por la sencilla razón De que si no se oxida ¿Por qué no se cobran? Gracias. Pues todos los hombres que están bajo su nobleza y bajo su guarda han de recurrir al caballero. Y el caballero debe defenderlos a todos. Y antes debe el caballero ser herido, llagado y muerto que los hombres que le están encomendados. Las espuelas son uno de los principales símbolos del caballero. Si no tengo espuelas no soy caballero. Cuando uno es escudero las espuelas son de plata. Cuando es caballero las espuelas son de oro. De hecho hay una anécdota histórica, hay una batalla que luchan los caballeros franceses contra los holandeses y ganan los holandeses. ¿Qué es lo que hacen los holandeses? Cuelgan todas las espuelas doradas en una iglesia. Y se llama la batalla de las espuelas de oro. Tienes donde después los franceses encuentran esa iglesia y recuperan todas sus espuelas de oro. Porque muchas veces olvidamos que soy caballero. Claro, vas caballero porque vas a caballo y porque tienes el símbolo que te hace caballero. Y son unas espuelas. El gambesón significa para el caballero los grandes trabajos que debe sufrir para honrar la orden de caballería. Es como su segunda piel. Y por todas partes es combatido y herido. Así el caballero es elegido para mayores trabajos que otro hombre. La cota de mayores nos evitará que nos corten. Pero el gambesón es el que va a solver el golpe. Recuerden que cuando golpeo algo el golpe siempre es realísimo. Loriga significa castillo y muralla contra vicios y faltas. Pues así como castillo y muralla están cerrados alrededor para que nadie pueda entrar en ellos, así Loriga está por todas partes cerrada y ajustada para que signifique el noble corazón del caballero, el que no puede entrar traición, ni orgullo, ni deslealtad, ni ningún otro vicio. Gracias. Gracias. Al mofa se le da al caballero para significar obediencia. Pues caballero que no es obediente a su señor ni a la orden de caballería, deshonra a su señor y se sale de la orden de caballería. De donde, así como la gola rodea el cuello del caballero para que esté defendido de heridas y de golpes, así la obediencia hace estar al caballero. Blasón. En escudo y en silla y en perpunte se le da al caballero para ser alabado por las proezas que realiza y por los golpes que da en la batalla. Por eso, cada caballero debe honrar su blasón, si así no lo hiciera, se le debe expulsar al caballero de la orden de caballería. Este será tu símbolo, el león que dará fuerza y fiereza, y el alíger, ferrum, la espada alada para acudir raudo tu deber. Este será el emblema de tu casa y tu linaje. El yelmo. El yelmo. El yelmo se le da al caballero para significar la vergüenza. Pues caballero sin vergüenza no puede ser obediente a la orden de caballería. La lanza. Se le da al caballero para significar la verdad, pues verdad es cosa recta y no se tuerce, y verdad va delante de falsedad. Se le da al caballero para que, si le faltan las demás armas, recurra a la misericordia. Pues si está tan cerca de su enemigo, significa que el caballero no debe confiar en sus armas ni en su fuerza, sino que debe acercarse tanto a Dios por la esperanza. Espada. 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 Está hecha a semejanza de cruz, para significar que así como nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz a la muerte, en la que habíamos caído por el pecado de nuestro padre Adán, así el caballero debe vencer y destruir a los enemigos de la cruz con la espada. Y como la espada tiene doble filo, y la caballería está para mantener la justicia, y la justicia es dar a cada uno su derecho, por eso la espada del caballero significa que el caballero debe mantener con la espada la caballería y la justicia. El caballo se le da al caballero en significación de la nobleza de corazón. Y para que a caballo esté más alto que cualquier otro hombre, y sea visto de lejos, y tenga más cosas debajo de sí, y antes que nadie, cumpla con todo lo que conviene al honor de la caballería. El caballero nuevo debe cabalgar y mostrarse a la gente, para que todos sepan que él es caballero, y que sea obligado a mantener y a defender el honor de la caballería. Pues cuanta más gente conozca su caballería, mayor freno tendrá el nuevo caballero a la hora de cometer faltas contra su orden. Y ahora tienes que montar la caballería. Gracias. 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 ¿Se ha terminado bien? Sí, sí, sí. ¿ Swanfield, questo? El yermo. Te hablo de la humildad del caballero. De hecho, ¿está tan bien hecho che d'où realmente se ve bien el yermo es encima de un caballo? Muy bien. ¿El escudo? mete la mano en la cota de malla para que sea más fácil normalmente los guanteletes lo que se hacía era coserse a la cota de malla ¿entienden por qué hacen falta los escuderos ya? no hay nada como decir es que hace falta un escudero pero luego hacemos un caballero y efectivamente hace falta un escudero la lanza bueno, ¿estás cómodo así o no prefieres meterte los guantes? bueno, pues damas y caballeros les presento a don Manuel de Villena este ha sido un viaje muy rápido por la Edad Media sabíamos que la Edad Media era una época cruel de guerra pero también era una época de luces y también sus sombras así que yo ya solo me queda por despedirme agradecerle que hayan aguantado tanto tiempo y darle a todos muchas gracias y espero que hayan disfrutado gracias 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 gracias